Música Cuando fui a un congreso en el año 93 y tenía la edad de muchos de ustedes o más me encontré con un señor, un señor Pavia de la Universidad del Comahue que había escrito El peligro de volverse un tronco y me propuse cuando me jubilara no ser un tronco no ser un tronco significa que mientras en la edad que ustedes o la mayoría consideramos activa hacemos música, teatro, de todo y después con la adultez y con ya pasados los 60 y pico, tengo 70 se nos van cortando los brazos y terminamos en un café tomando un café con otros troncos esto en síntesis era lo que decía este señor y me propuse no ser eso por eso tengo 70 años y trato personalmente y con la colaboración de mucha gente de organizar estos proyectos en donde me dejan muchas gracias bueno este primer proyecto lo tuvimos en cuenta lo realicé durante 3 años luego me jubilé así que lo que el proyecto trata ahora es de que alguien soy profesor de educación física trate de... yo estoy tratando de promoverlo y hacer lo posible y resulta un poco difícil pero todos nos quejamos de la inclusión y de por qué los jóvenes mayores de 18 años así digo 18 puede ser menores también de 18 no están incluidos entonces cuando empecé a trabajar en el instituto terciario recibí alumnos del secundario en un profesorado de EGB y era EGB inicial entonces los alumnos que venían a otras carreras como licenciatura y demás me decían profe, acá no tenemos deportes y se me ocurrió hacer esto esto significa hacer perdón que dice es la integración para los alumnos escolarizados de mayores de 18 años todos los eventos que se realizan en la provincia y en la nación solamente tienen en cuenta en el ámbito escolar hasta los 18 años los únicos que tienen en cuenta mayores de 18 excepto los de 60 o más que los tiene la municipalidad de Rosario y otras los dejan fuera del círculo de posibilidades de participar entonces como en la universidad es el deporte se me ocurrió hacer para los que no son universitarios no tienen departamento de educación física este proyecto y como decía John Dewey la educación no es una preparación para la vida sino la vida misma bueno si ustedes quieren tomar o tienen tomarse el trabajo de leerlo yo voy a ir abreviando lo que necesitamos con este tipo de cosas y después con este tipo de actividades y después de haber ido a varios congresos y poner en distintos países congresos internacionales es que hay mucha gente que hace diagnósticos de cómo estamos de de qué vivimos y lo que necesita la gente son soluciones el diagnóstico lo podemos hacer casi todos el tema es solucionar los problemas si tenemos en cuenta por ejemplo con respecto a este tema los requisitos para las inscripciones a Santa Fe Juega y a los Juegos Nacionales de Evita que son los eventos deportivos que se realizan en la mayoría de las ciudades del país son los siguientes en el Santa Fe Juega quienes participan está destinado a jóvenes de toda la provincia de hasta 18 años quiere decir que si yo voy a una EMPA voy a una secundaria técnica que anteriormente tenía 6 años voy a un instituto que no sea de educación física porque a eso ahora vamos a ver después los excluimos porque es lógico que el que hace un deporte en un lugar sistemáticamente va a tener más poderío para realizar la actividad ¿qué se hace en los Juegos de Evita? ¿quiénes son los destinatarios? estamos en lo mismo están dirigidos a niñas, niños y jóvenes estos son textuales palabras de lo que dice la reglamentación no es una versión mía asimismo este incluye a mayores de 60 y demás pero seguimos segregando a los mayores de 19 que están concurriendo a establecimientos escolares el sistema educativo implementado por organismos oficiales y privados excluye la educación física y la práctica deportiva de un amplio espectro de estudiantes desde los 19 años en adelante ¿cuáles son los objetivos? asegurar el desarrollo de actividades que permitan la práctica de deporte a los jóvenes y adultos escolarizados no incluidos en las actuales propuestas del deporte escolar y favorecer las relaciones interinstitucionales e interpersonales de los diferentes actores implicados bueno este proyecto es inédito lo hemos puesto en práctica ahí tienen algunas resoluciones en los años que lo realicé y se realizan deportes femenino masculino y la otra novedad y lo inédito es que a pesar de que participan alumnos de 19 años en adelante que posean o no educación física en la currícula pueden participar también los profesores quiere decir que como son mayores los profesores pueden acompañar a sus alumnos en estas actividades deportivas y para finalizar una frase que es que hagamos creíbles todos los derechos humanos porque realmente de la boca para afuera decimos mucho pero muchas veces no los tenemos en cuenta esta la bibliografía como la ley nació del deporte o sea que acá no hay ningún invento de que los alumnos están incluidos o no en todos estos lugares esta bibliografía se dice que deben incluirse sin embargo no se hace muchas gracias a todos esta es mi primera alocución de las dos que tenemos les agradezco la atención gracias la atención la atención la atención la atención Gracias por ver el video.